Durante estas últimas horas, personal de la sección antidrogas del OS7 de Carabineros de San Antonio, en coordinación con la Fiscalía Local, lograron desarrollar un procedimiento en dos domicilios de la Campiña en el sector Alto de Ollío por el delito de tráfico de drogas. De esta manera y mediante una orden judicial de ingreso y registro, en dos inmuebles se encontraron drogas como pasta base de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y elementos atribuibles al delito investigado. Así también se encontró una pistola a fogueo calibre 9 milímetros, la cual estaba adaptada para el disparo, más seis cartuchos calibre 380. Los detenidos son dos hombres identificados con las iniciales MIAD de 19 años y LEHM de 39 años, además de una mujer, individualizada con las iniciales PTRP de 32 años, quien posee además una orden vigente de detención por este mismo delito. Fue Mauricio Torres, capitán del OS7 de Carabineros de San Antonio, quien entregó más antecedentes sobre el operativo desarrollado en la Campiña. Se logró la detención de tres personas vinculadas al delito investigado, incautando diferentes drogas como pasta base, cocaína y marihuana, dinero asociado al delito y un arma de fuego con su respectivo cargador y munición. Es dable señalar que dos de los imputados se encontraban con medidas cautelares emanadas por el juzgado garantía San Antonio por el delito de tráfico de drogas. Inclusive, uno de ellos mantenía una orden de prensión vigente por el mismo delito. Finalmente, los imputados fueron puestos a disposición del juzgado garantía San Antonio, quienes serán presentados al control de detención llevado a cabo el día de hoy, jueves 21 de diciembre.